Muchas, muchas gracias. Ya ahorita en unos segundos nos vamos a sentar y les aseguro que vamos a estar bastante tiempo sentaditos. Amén. Este día, hermanos, nuevamente como he dicho, quiero agradecer a hermanos que vienen del estado de Texas y a familias de acá mismo, de la ciudad de Tulsa, por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros. Este día, queremos reconocer a un hombre de Dios. En su momento vamos a ver que la Escritura nos manda que lo hagamos. No vamos a hacer nada antibíblico. Lo que vamos a hacer acá, todo es bíblico. Quiero, hermanos, si no es mucho, pedirles que permanezcan de pie y voy a pedir que pasen a nuestro hermano Benjamín y a nuestra hermana Raquero, que los traigan acá adelante. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 Los años han pasado. Gracias. 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 Este día me van a dar permiso de llorar. Aplausos Y Dios a la que Daríamos Quizás hasta lo que no tenemos Haríamos Lo imposible Por regresar al tiempo Pero no podemos Lo que sí podemos Es prepararnos Para lo que sigue Eso sí podemos hacerlo Está determinado por Dios Que todos los hombres mueran una vez Al mismo tiempo que Lloramos Porque los años Se han ido También oramos de alegría Porque hay todo pronóstico Humano Está esta mujer Con nosotros Y esta mujer Que juntos En general Quince hijos Si alguien conoce A otra persona Son los hijos A los padres Y porque los conocemos Por eso estamos acá Para Honrarlos Este hombre Que ven acá Ha demostrado Tener las características De todo un campeón Acá en nuestra iglesia Grabamos 12 CDs Sobre las tres características Indispensables De un verdadero campeón Y la primera característica Es que Un verdadero campeón Tiene paz Con su pasado Estoy seguro Que En la conciencia De este hombre No hay nada Que le remuerda Porque siempre Dio todo Todo por el todo Dio al 100% Esposo su vida Por muchos Y eso nos consta A nosotros Le consta A los hermanos Que están acá Con nosotros Visitándonos Y acompañando La segunda característica De un verdadero campeón Estar contentos Con nuestro presente Y este varón Tuvo muchas presiones En el ministerio Demasiadas Como ustedes No se imaginan Hubo momentos De mucha pobreza Pero agradezco a Dios Que en medio De toda esa pobreza Nunca dejó De predicar La palabra De Dios Nunca Nunca Al favor De predicar La palabra De Dios Hubo momentos Donde Donde Se le ofreció Mucha Mucha economía Y poder Pero él Rehusó Todo eso Por seguir Predicando La palabra Del Señor Ha sabido Ser amigo De los amigos Y eso nos consta A todos los que Nos crecimos Alrededor de él La tercera característica Es Estar seguros De nuestro futuro Y nos llena De estímulo Nos llena De alegría Y de valor A la vez Que en estos momentos Donde Aparentemente Ha estado Ya por Despedirse De nosotros Él ha permanecido Fiel Y con valor En otras palabras Ha demostrado Que es 14 kilates No 14 no 24 kilates A ver En todas Las áreas En todas Las áreas Amén 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 Siempre hubo Una grande mujer Detrás de él Amén 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 Quiero decirte Delante de todos Padre Gracias por ser ejemplos Gracias Por valorar lo que verdaderamente vale Que es la palabra de Dios Todo se quedará en esta vida Y que aprovechará el hombre Dijo Jesús Y ganará Todo el mundo Pero pierde su alma No aprovecha de nada De nada Definitivamente Nada Pero sabemos Y tenemos la confianza Y la seguridad Y la certeza Que su nombre Está escrito Del libro de la vida Gracias Gracias Por ser ejemplos Hoy Queremos reconocerlo Végan una silla Hijo Por favor Hoy queremos Reconocerlo Porque muchas de las veces Aquí Muchas de las veces Reconocemos A grandes políticos Reconocemos A hombres malos Reconocemos A mujeres bellas Reconocemos A grandes deportistas A grandes artistas Y nuestros hijos Quieren imitar A esa boda De locos Si Porque aquel artista Trae Se quitó Medio Cabello Nuestros hijos Quieren andar Como él Y parecerse a él Se quitan Se rapan La mitad Del foco También Si estoy diciendo Verdad Me pueden Si estoy diciendo Mentira Me pueden Corregir Nuestros hijos Quieren ser Como aquellos Y peor aún Algunos de los otros Padres Le compramos A nuestros hijos Playeras Con esos artistas Mundanos Que le cantan Al diablo Y al mundo Y allá Dan nuestros hijos Es que la emoción Está cayendo A penas Nuestros hijos Quieren ser Como todos los demás Gente mundana Pero menos Menos Quieren ser Como nuestros Predicadores Muchas de las veces ¿Por qué? Porque en vez de Reconocerlos Los criticamos Hablamos mal De ellos Nuestros hijos Los escuchan ¿Cómo van a querer Hacer predicadores? ¿Cómo van a querer Predicar la palabra? Los dañamos Nosotros mismos En vez de amarnos Como hermanos Nos vemos Como enemigos Nos criticamos Nos golpeamos Y hoy quiero Que nuestros hijos Vean Que hay un pueblo Que sabe Reconocer Lo que verdaderamente Vale Hoy quiero Que nuestros hijos Vean eso Pocas veces Reconocemos A los hombres Que trabajan En la obra De Dios Y muchas de las veces Cuando lo hacemos Lo hacemos Demasiado tarde Es cuando Están a la sepultura Por eso Hoy Queremos Hermanos Reconocer A nuestros hermanos Hoy Están con vida Y que ellos Pueden verlo Con nuestros ojos Puedo decir Que nuestros pueblos Nuestra ciudad Nuestros estados Y nuestros países Necesitan Personas Como las que ustedes Tienen acá Enfrente Nuestro hermano De Javier Y nuestra hermana Raquel Vamos a ver Lo que dicen Las escrituras Para que usted vea Que estamos haciendo Lo correcto Delante de Dios Pongan En la pantalla Hijos Primera de las Adolescencias 5 Versículo 12 Y versículo 13 Os rogamos Hermanos Que reconozcáis A los que trabajan Entre Que los reconozcamos O que hablemos Más de ellos Que qué Entonces Es lírico ¿Verdad? Y os Enseñan La reina Valera Dice Os presiden La internacional Dice Os Y os enseñan En el Señor Os dirigen Y os Amonestan O sea Y nos animan A seguir adelante Este hombre A mí me tocó Muchas veces Irlo a buscar A medianoche Con una lámpara A la mano Porque pasaba Horas y noches Enteras Animando A personas A personas Que ya no querían Seguir los caminos De Dios Y a mí me conste Por eso Lo digo Tenía que ir A las horas De la noche Buscarlo Para traerlo A casa No porque Él No podía Llegar Solo Sino porque Era bastante Noche Y pensaba Su esposa Su amor De toda la vida Pensaba Que era necesario La lámpara Para traer A su amado A casa Y me mandaba A buscarlo Y pues tenía que ir Y su trabajo Era animando 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 Siempre Que no quitaran Su fe del Señor A todos aquellos Que no querían Seguir El 13 Y que los tengáis En mucha Estima Y amor Por causa De su obra Dele paz Entre vosotros Entonces Queda establecido Que es bíblico Lo que estamos haciendo Amén Pongan Romanos 13, 7 y 8 Romanos 13, 7 y 8 Pagad A todos Los que bebéis Al que tributo Tributo Al que impuesto Impuesto Al que respeto Al que honra Mira que clarito Que preciosa Esa es la palabra De ese Y si usted No da honra A quien se la debe Usted se convierte En ladrón Si usted No paga la honra Que otro se merece Usted se convierte En ladrón Y mi Biblia dice Que los ladrones No entregaron Al reino Al reino De los cielos ¿También lo dice así? Entonces Hay algo profundo Ahí verdad Hay algo profundo Que hoy en estos días Se ha perdido Hoy en estos días Se ha perdido Los hijos No le dieron A los padres Cualquier persona Le falta El respeto A los gobiernos No respetamos A los gobiernos No respetamos A nuestros líderes Y no lo digo Por yo Por mi mismo Lo digo Por todos aquellos Que se merecen El respeto Comamos Como cosa cualquiera Como cosa ligera No se importa Lo que den A nuestros pastores Ustedes que vienen De otra iglesia Muchas de las veces Toman como muy poco Las actividades De su iglesia No honran La decisión De su pastor No honran Los eventos De su iglesia Cambian los eventos De su iglesia Por Los servicios De su iglesia Por Un día En el parque El pueblo De Dios Estamos Cambiando Las cosas De Dios Por cualquier Tontería Voy a cambiar Porque estoy viendo Muchos sospechosos Pero vamos a seguir Adelante No déjenlo Ahí todavía Hijo Porque lo siento Todavía está Sobre este versículo Pagar a todos Los que debéis Al que tributo Tributo Al que impuesto Impuesto Al que respeto Respeto Al que honra Honra Versículo 8 No debáis A nadie Nada Que debemos O que no debamos No debáis A nadie Nada Sin alamarnos Unos a otros Porque el que ama Al prójimo Ha cumplido La ley Que preciosa Es la palabra Del Señor Que preciosa Es la palabra Del Señor Y entonces Cómo está eso De que tenemos Que Que hacer esto Y lo otro Y lo otro Para cumplir la ley Si el Señor No lo está poniendo Tan fácil El Señor Nos puso en cuenta Y nosotros Nos tiramos al río Embravecido Queriendo cumplir la ley Solamente con amor Nos decújimo Cumplemos toda la ley Porque Ignoran las escrituras Ha cumplido Toda la ley No sería Un tontismo Y estupidez Si hay un puente Para cruzar un río Y usted se avienta Al río Embravecido Lleno de cocodrilos Sería una estupidez Sin alpesca Si o no Si o no Habiendo un puente Para cruzarlo Si o no Claro que si Definitivamente Que si Porque el que ama Al prójimo Ha cumplido La ley Ese es el puente Que Cristo Nos ha dado Aleluya Denle un aplauso Señor ¿Qué más? Aleluya Por eso Usted debe llamar A lo que está a su lado Este chaparrito Feo Calo Peloro Lo que sea Corto Aunque sea un poco Chismoso Tiene que amarlo Todavía Y si por ahí De vez en cuando Se le escapa La mentira También tiene que amarlo Nomás no le crea Pero tiene que Seguir amando A ver No estamos obligados A creerle Pero estamos obligados A amarlo Que lo amemos No quiere decir Que todos le creamos A ver Quiero que pasen Los hermanos Que van a tocar Acá Dios les ha permitido Escribir un canto Basados en estos pasajes Honra Quien honra Se merece Queremos tratar De cantar Pero que lo disfruten Que les gusten Todos para Engradecer El nombre del Señor Y que nuestros hijos Vean Que el pueblo de Dios Sabe reconocer A nuestros hermanos Que han trabajado En la obra Espero Que lo entiendan Y sea de sagrado Para ustedes Yo creo que Hace siete años Y como dicen Que no hay Tiempo Que no se cumpla Ni fecha Que no se llegue Algo así Ya se llegó No tenemos acá Tapones de oídos Así que nos van a guardar Amén Que redobio nacer En Michoacán lo conoce Por dejas y otra coma Muchos conocen Su nombre La historia Que les relato Es verdadera Señores Toda su vida entregó A Jesucristo el Señor Bendicando las palabras Con un poco afán Y amor Fueron pasando Los años Y mi dolor Resfaldó El diablo Quiso jugarle Partidos De todo tipo Pero siempre Le falló Por dejas Porque ahí Estuvo Mi Cristo Sacando Lo victorioso Yo sé Por qué Se los digo Hombre Hombre de mucho valor Le costa esposa E hijos Como amigo Lo mejor Su dueño Y pocos He visto Su vida Expuso Por muchos Y mi Dios Lo ha protegido Secundario Secundario Para él Ha sido Lo material Les hablo De Benjamín Por que yo ya lo sabrá Quitándose la camisa Para otro abrigar Y nunca le llegó nada Al que podía ayudar Por medio De este canto No es posible Relatar La vida De este gran hombre Me ha dividido En santidad Dejando Un gran legado Dios nos permita Inmitar En santidad Honra A quien se merece Y no quiero ser De amor Que Dios te tenga En su libro Y te leeré Lo mejor Una cosa Si te digo Eres Un corazón Hombre de mucho valor Que costa Esposa E hijos Como amigo Lo mejor Como el muy poco Se visto Su vida Expuso Por muchos Y mi Dios Lo ha protegido Lo mejor Gracias. 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 Sufrió y expuso. Quizás que hable mucho usted porque a veces le he cansado, le he descansado, pero le voy a dar el micrófono para, al momento que usted quiera decir algo, puede interrumpir y nos dice lo que quiera decirnos. Gracias. De acuerdo a lo que hemos platicado con usted, el Señor lo llamó muy joven a servirle al Señor. A la edad de 16 años, se le hizo ir al Señor. Y desde ahí siempre permaneció fiel al Señor. Gracias Dios que sí. Podemos decir que desde allí empezó una batalla bastante grande. A veces parecía un poco difícil y un poco, un tanto dura, pero el Señor le ha dado la victoria. Amén. Y de eso estamos seguros. Amén. 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 Ann. Aleluya Bendito usted Dios Aleluya Gloria a Cristo Yo no sé si usted puso cuidado La tercera estrofa Decía Del canto de diálogos jugales Partidos de todo tipo Y a nosotros nos consta De que es así De muchas maneras Una de ellas Que normalmente No es normal Y era que Por las pruebas que hay Sabemos que son pruebas contundentes Y que son políticas Que el diablo A usted Le hablaba en voz audible Queriendo ganarse Ganárselo para él Le ofrecía cosas Le ofrecía poder Riquezas Y todo ello Y a nosotros Como familia También puedo decir Que nos constan Todas las perturbaciones Que el diablo Hacía Porque ¿Cómo podemos explicar Ese evento De que a media noche Nosotros en el pueblo De Guerrero Preciosos pueblos Que nosotros vivimos 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 En medio de dos cerros Prácticamente Y al pie de una lujita Y de repente Del cerro Del lado Norte Northwest Algo así Salió No es el nor west Ahí es el nor west Salió Un gran estruendo Increíble Y se sintió un besor En nuestra casa Que es Como que hubiera caído Una vaca Un elefante En la casa Y la casa empezó a rechinar Y Y los animales A rauchar Y las vacas Se llevaban Las que estaban En el corral De otro Porque nosotros no teníamos De los vecinos Se llevaban La cerca En el pecho Las gallinas Se tiraban A la tierra Y los chivos Llamaban Los perros Lloraban Y cuando aquello Se fue También se siguió Cuando se fue Y se perdió Ese 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 ruido Al otro cerro Ese es uno De tantas Esos inexplicables Satanás Perturbando siempre No hay tiempo Para contarles Todas las demás Porque Y hermano Uff Y nos consta La mayoría De la familia Acá nos consta A tu tía A mí Por ejemplo En una ocasión Lo bueno Que el otro día Nos dejaron Dinerito ahí ¿Verdad? Es verdad Es inexplicable Eso Pero nos pasó A tú Y a mí Al otro día De que Estaba ahí Una mujer Investida De novia Y encontramos Dinero Dinero de la época Pero lo Lo curioso Era que una muchacha Estaba ahí Y nos dijo Una muchacha Conocida Pero sabes Que he tenido curiosidad Y otro día De preguntarle a ella Si era ella Nunca le volvemos A preguntar Nos dijo Ey Ey No se pasen Vengan aquí Dinero Y tú Estabas más grande Mi hermana Raquel Ella estaba más grande Yo estaba más pequeño Y dijo Te estás riendo De nosotros No, no Aquí hay dinero Yo no puedo juntarlo A ver Júntalo Si hay Yo no puedo juntarlo Y como ella dijo Pues si se ríen Que se ríen De este tontito ¿Verdad? Dijo Ándale pul Anda A ver Y sí Que voy Y si había Y si lo agarré Nos fuimos A cenar Todos Esta noche ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no sé Si alguien Puede decidir Todas esas cosas Pues lo decís ¿Verdad? Pero Pero eso no se Aconteció Verídico Bueno Pues que traigan Dinero No está tan mal Lastimado De muchas maneras Muchas maneras No vamos a hablar De esas mujeres Feas Que hicieron Toda la lucha De hacerlo caer Pero usted demostró Que era 24 kilates A ver A él le consta Y a mí me consta Uno me dijo A mí Tu papá Es un angelito Si los ángeles existen Yo voy a pedir Yo voy a pedir Que él sea el ángel De mi guardia Pero no sabía Que usted ya Estaba apartado ¿Verdad? Yo ya lo había puesto Como ángel De la guardia De alguien más ¿Verdad? ¿Verdad loca? Aleluya Y esa es una Nomás No podríamos Porque Porque el galán Está guapo ¿Está guapo? Suena chulada El diablo Le ofreció riquezas Él mero Él mero Por medio De políticos Y eso nos cuenta A nosotros Porque hasta la vez Los presidentes Municipales Van a saludarlo A la casa Y todo Eso demuestra Que también Ha salido A ser amigo Ustedes Así como De más humilde Como de gente Poderosa Y eso nos da Mucho gusto Mucho gusto Es hablar también Con la familia Pero vamos a dejarlo Un poquito Ahorita quiero que nos cuente Eso sí quiero que nos lo cuente O cuando menos Que lo abreven Aquella vez Cuando El diablo Usted iba a la madrugada En su caballo Y el diablo Le habló O algo así Y le dijo Benjamín Benjamín Dijo Aquí espantea tu abuelo Y usted le dijo A él Pero a mí No me espantes ¿Qué más sabía eso? Y cuando llegó De regreso Le preguntó A mi abuelito A su papá Que le había acontecido Esa cosa Y su papá Y su papá le dijo Es cierto hijo Es verdad Ayer espantaron A mi papá Eso es verdad Entonces Eso nos consta Que es verídico Todo aquello Pero aparte de eso Dice que todo el día El diablo Lo anduvo perturbando Hablándole Sí ¿Y qué era lo que le ofrecía El diablo ¿Qué le decía? Que yo quisiera Riquezas Que le daba riquezas Sí Lo que usted quisiera Que yo quisiera Lo que yo le pidiera Pero yo le dije No necesito nada de ti Yo estoy conforme así Como Dios me permitió Estar así Estoy bien No necesito nada de ti Retírate por favor En nombre de Jesús Pero él no me decía Seguía insistiendo No sé A qué hora de la noche Comenzó esa lucha Estando yo durmiendo Sentía un peso Sobre mi pecho Y abrí mis ojos Y era un gato negro Negro que estaba Sentado en el pecho Lo representía En el nombre de Cristo Y cuando él se fue Hullaban los perros Los gallinas Se caraqueaban Los burros Rebunaban Se veía algo horroroso A mí me gustaba Siempre irme A mi trabajo De madrugada Entonces se ve Hace el patio Y vi muy claro Ahora había luna Entonces dije Bueno está muy silencio Siento la mente Que se me amaneció Me levanté de maíz A mis caballos Pues sígué Y salí Todo silencio Y bueno pues que pasa Siento la mente Que se me amaneció mucho Bien claro Estaba allá Por la ronda Total que Me fui Hacia mi potrero Donde yo trabajaba Pero antes de llegar A ese potrero O a mi potrero Estaba un blanco Como una persona La vestida de blanco Tirada en el camino Y yo quise que pasaran Mis caballos por ahí Se me llegaron a pasar Me costó voltear A unos 50 metros Del relo Y aún así Con trabajo Hice que mis caballos Cruzaran Hacia donde estaba el camino Enseguida llegué a una subida Pues cuando me dijo Decía que espante Te muero Pues ahí lo espantaste Pero a mi no me espantas Y Entonces fue cuando Comenzó a decirme Dime lo que quieras Yo te lo doy Y yo le decía No quiero nada de ti No necesito nada de ti Yo estoy bien Así como estoy Y Vete mejor Porque no A mi no me espantas No vas a comprar Con dinero Yo el que amo Es a Jesucristo Amén Amén Y Es Así No me pensado 누�ma Recibir El diablo Él es traicionero Y paga mal Pero yo sé Que Jesucristo Paga bien Estoy seguro De que un día Él nos pagará Si nosotros Permanecemos En su camino bendito Al fin llegué al terreno donde yo trabajaba A ver el caballo de la rama de los escalotes Porque todavía no amanecía, no se veía Y esa lucha permaneció conmigo Hasta como a las dos de la tarde Yo sentí que en realidad no me asusté para nada Pero lo cierto es que me pegó una fiebre muy fuerte Me fui a la casa Mi esposa me decía Voy a pedirle medicina a una señora Una hermana que se llamó Consuelo Que en ese tiempo la hacía como de doctora casi Y se sabía que el medicamento debía de aplicarse Para las diferentes enfermedades Pero yo le dije a mi esposa No vayas, esto no se quita con medicina Esto se quita con oración Ve con los hermanos y diles que cuando lleguen de trabajar Quiero que oren por mí Así lo hizo mi esposa y así lo hicieron los hermanos que van a orar Cuando iban a orar me dijeron que es lo que pasa Y ya les platicé toda la historia Ellos oraron y en el instante que oraron La fiebre desapareció Gracias a Dios Cuando yo le pregunté a mi padre Pero más bien le dije lo que había sucedido Y le dije si era verdad que a mi abuelo le habían espantado ahí Si es cierto hijo Dice él me venía de cosa mala Había luna también muy clara Dice cuando yo que iban coliando unas yeguas Y gritándole Y sonaba una espuela muy fino Y al cruzar donde él iba a tu abuelo Dice El diablo se le anancó Lo abrazó de la cintura Y el caballo disminuyó su paso Dice cuando cruzó el arroyo ya para llegar al pueblo donde estaba su casa Y se le bajó el diablo Dice el caballo ya pudo caminar bien Y va a su casa Y el caballo lo más loco Se revisó el caballo con la cara hacia atrás Donde iba Y dice es una verdad que a tu abuelo Ahí se le anancó el diablo Pero gracias a Dios que yo pude permanecer hermanos Y permanezco confiando en Jesucristo Que no hay nadie como él hermanos Yo sé que es el único que puede salvarnos Y las riquezas de esta tierra son pasajeras Pero las riquezas que Dios tiene para cada uno de los que le sirvamos Son eternas Ahí es la honra y la gloria Puedo contarles algunas cosas más Luchas que me tocó tener con Satanás a manos Pero me llevaría mucho tiempo Solamente quiero decirles Que todas estas caras que veo ahorita Y otras que he visto en otras ocasiones En diferentes eventos Dios me las reveló desde niño Tuve luchas desde niño en sueños con Satanás Él les decía a los niños Porque me los quería quitar Andaba yo con más niños en sueños Y me quería ir hacia mis compañeros de juego Y yo les decía a los niños Pueden ustedes dejen este asunto a mí Y luchábamos cuerpo a cuerpo Con el sueño Y siempre salía venciendo Al final se rendía Y tenían que huir Y pues doy la honra y la gloria a Dios Hermanos por eso Yo no me conocía ni a ustedes ni a muchas otras caritas que he visto hermanos En diferentes eventos Pero Dios me ha permitido Ver lo que en mis sueños Tuve lo que en tus sueños me reveló el Señor Me ha permitido verlos ahora positivos La honra y la gloria es al Señor Jesucristo ¡Aleluya! ¡Pobre señor! ¡No me aguantan! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! Dios me ha dado unos hijos muy preciosos Yo los veo muy buenos a todas mis hijas Y eran muy preciosos No eran muy preciosas Nietos muy preciosos Y mis nietos muy preciosos Y muy pronto conoceré hermanos Los tatarañetos Y Dios me reserva la vida Los doctores me han declarado Que tengo cáncer hermanos Pero quiero decirles No les tengo miedo al cáncer No les tengo miedo a la muerte Y les digo a todos mis hijos Y personas que me aman En el momento de que muera No creo que les estén haciendo reclamos a Dios Yo sé, estoy seguro De que tenemos que morir En este cuerpo mortal Para que pueda el cuerpo espiritual Nacer hermanos y verlos ¿Sí? ¡Aleluya! Estoy seguro que el camino Que he marcado Es el camino que dijo el Señor Jesucristo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie es para el Padre Si no es por mí Es por Jesucristo Solamente no es por la religión No es por ninguna otra cosa No es por ningún otro medio No es por las imágenes Que la gente ha hecho tantas imágenes Que se le llaman dioses Solamente hay un Dios Que es el que hizo los cielos y la tierra Y si Dios permite hermanos Que muera del cáncer Voy a morir Si no, no muero Y si muero Resultará ganancia para mí Porque estaré con el Señor El camino que tengo marcado Mi familia A todos ustedes Yo los considero a todos ustedes Como mi familia El Señor Jesucristo lo dijo así Cuando en una ocasión Estaba en un evento Y llegaron sus familias Sus madres Sus hermanos Dijan ahí afuera Está tu familia Quieren verte Y Él amplió hermanos El número de sus familias Y mis hermanos Mi madre y mis padres Son los que hacen la voluntad De mi Señor Aleluya Amén Yo los sigo Toda mi familia No solamente en la carne Sino en Cristo Son todos ustedes Y todos los que creen en el Señor Jesucristo Son mi familia Les amo con todo mi corazón Amén Y espero que cada uno de ustedes Perseveran el camino glorioso De nuestro Señor Jesucristo Y si yo me voy por delante Y si yo me voy por delante Pues allá les espero a todos ustedes Sean fieles Sean fieles al Señor No digan nada más contra Dios Porque Dios lo que hace Lo sabe Es porque lo sabe hacer Y porque así debe de ser Y si yo hago las cosas Y a mí no hay quien me diga Ey, ¿por qué lo haces? Es el Dios que hizo todas las cosas Es el Dios que nos permite vida Y el Dios que permite También que estaremos con Él Si hacemos su voluntad divina Dice la palabra del Señor Abiertamente y claramente Sin santidad nadie verá al Señor Debemos vivir una vida agradable al Señor Y así estaremos con el Señor El día que Él nos recoja Será para ir con el Señor Y no para ir a ningún sufrimiento El sufrimiento de esta tierra es pasajero Pero la gloria que Dios promete A los que reciben es eterna Nosotros le servimos al Señor Viviremos eternamente Y una vida de gozo y alegría Y de contentamiento No habrá nada de esto Vuelvo a repetir No sé, hermanos Que tenga Dios determinado Los dos han dicho eso Que sufrió esta enfermedad de cáncer Pero no le tengo miedo Ni al cáncer, ni a la muerte Ni a ninguna cosa Sé que un día voy a estar Con el Señor, hermanos Y si no muero Para mí resultará ganancia Porque estoy en Cristo Solamente, hermanos Pues quisiera seguir viviendo Para seguir predicando Que Dios me dé la potencia El poder para poderlo hacer ¿Sí? Yo les decía Algunos de mis hijos Ahora que han estado delicados De salud Que no teman Y no creo que estén Siendo reclamos a Dios Que yo estoy preparado Para irme con el Señor No tengo miedo a nada Sé que Cristo está conmigo Pero mis hijos Y algunos de mis hermanos Me decían Dice, hermano Pues no queremos Que nos vayan todavía Bueno Por ello Oren a Dios Y creanle a Dios Si es que el que me deje Estos billitas Pues yo los acepto Y si quieren llevarle También lo acepto Gloria al Señor Y espero que sean fieles Cada uno de ustedes Y un día Nos tenemos bien En el cielo Y alabándole al Señor Por toda una eternidad De Dios no haber sufrimiento Al nombre de Cristo Que sea la honra Y la gloria Aleluya Me siento contento Con todas mis hijas Con todos mis hijos ¿Sí? Son preciosos todos ¿Verdad? ¿Será que no veo que van a ir o no? Aleluya Ustedes no es un pueblo Son preciosos todos ustedes Todas ustedes Son la obra de mi Dios Que nos da la vida Su nombre, la honra y la gloria Ahora sí Atenen, hermanos El diablo quise jugar De partidos de todo tipo Por medio de riquezas De todo tipo Inclusive Por medio de la familia Cuando yo lo llamó El ministerio De un pueblo Que ya tenía luz Dios lo llama A un pueblo Donde no había luz Y Y la señorita Que está al frente de mí Lloraba Y dijo No, es a mí Yo no me quiero ir Para allá ¿Cómo me vas a ver Ese pueblo? Y ahora no quiere salir de ahí Ahora hasta allá Quiere quedarse enterrada Cuando muera Sus hijos también Empezando por ese Flacucho que está ahí Puede darle un pellizcón O siquiera Rebelde Pero gracias a Dios Que Dios es la victoria Que mírenlo ahí Hasta más guapos Se ve ahora En fin Creo que todos Lloraban Menos yo Yo estaba contento Cuando llegamos allá Al pueblo Adelante Cuando llegamos Al pueblo Tenía cuatro años de edad Pueblo nuevo Un camarada nuevo Que hasta la vez Somos camaradas De verdad Todo bien para mí Pero para ellos Que ya iban grandes Y que prácticamente Iban A como a retroceder Un poquito El tiempo Lloraban mucho A lo que yo tengo entendido Regaban mucho Pero usted nunca le negó Nunca le negó Tuvo paciencia Y gracias a Dios Que ahora Ahora pues Dios le está dando La victoria Se la ha dado Y a Él le pertenece Así es de que Nos vamos a gozar En esa promesa La victoria Es del Señor Es del Señor Y si es de Es de nosotros Amén Amén Pero al fin Después de tanto sufrimiento Pruebas Luchas Al día de hoy Hay siete iglesias fundadas Contentes Con establecidas Que vatición tan grande Hablando con usted Yo le decía Que usted podía decir Entonces Con su mano es Amén Con su mano es O sea que Usted está listo Está terminada su obra Yo estoy seguro de eso Y ahora entiendo Por qué Él ya lo perturbaba tanto Un escritor muy famoso Acá en los Estados Unidos Estudió de esta manera El hombre perezoso Ni el diablo lo quiere Porque ni a él es útil Pero al veía Usted nada de perezoso Por eso dijo Se me alcanza a ganar a este Ganó mucho Pero le falló Gloria a Dios Gloria a Dios Por ello Le falló Por el diablo Aleluya Otra escritora muy famosa De los Estados Unidos Escribió El hombre orgulloso Está lleno de él mismo Pero el humilde Está lleno de Dios Gracias por estar lleno de Dios Gracias Por llenarse de Dios Gracias Porque si no se llena el hombre De Dios A media carrera Que deja Deja la carrera Pero el que está lleno de Dios Saldrá adelante Y alzará la bandera Y alzará la bandera Y recibirá la corona De la justicia De eso estamos seguros Aleluya Pero Si estoy mal Me corrige Pero de acuerdo a lo que yo vi Cuando fui creciendo Hubo Familias muy especiales Para usted Muy importantes En la obra de Dios Que estuvieron con usted Usamos la palabra mexicana Si A lo macho Estuvieron con usted Ahí A las buenas y a las malas Como todos buenos amigos Como todos buenos hermanos Como todo buen hombre Estuvieron con usted En todo el tiempo En la pobreza En la escasez En todo Lo poquito que había Lo compartían Y se miraban como Como hermanos Y a veces más como hermanos Porque la Biblia dice Como Proverbios 17 17 y 17 Proverbios 17 y 17 La Biblia dice En todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano En un tiempo de angustia Que precioso contar con Amigos de esa manera Que preciosidad Que desgracia Que a veces Entre nosotros Los hermanos Ya sea de fe O de sangre Nos vemos con envidias Es una desgracia Grande eso Yo le llamo En mis palabras Le llamo ¿Cómo es que le llaman Cuando Deformación Yo le llamo Deformación De la esfera Fraternal El diablo Ha deformado La esfera fraternal Tanto las familias Que de acá Lo hemos predicado Que por un miserable Pedazo de tierra Por un miserable Unos cuantos dólares O lo que sea Las familias Se van matando Yo he visto Con mis ojos Hermanos Que tal es la vida A otro A sus hermanos Pero que precioso Contar Que vamos A contar Con personas Ya sea que sean De sangre O no De fe O lo que sea Pero personas Que usted sabe Que son 24 kilantes Lo que hace falta En este mundo Es eso Porque a nadie Se le puede confiar Ahora O muy pocos Voy a corregirme Porque si hay Yo sigo confiando Que hay Pero a pocos Se les puede confiar A un dólar Porque el dólar Es el que te roba ¿Cierto o mentira? A pocos Se les puede creer Porque todo el mundo Dice sí, sí, sí Y nada De nada Está degenerada La palabra Del hombre Pero alrededor De usted Hubo Hombres De palabra Que nunca Lo dejaron solo Y a mí me consta Amigos ¿En quién Les podía confiar Usted? También hubo Otros Que usted pensaba Que amigos Eso no lo podemos Sacar Y que puso Su vida Usted por ellos Puso su vida Por ellos Y eso Los costa Y terminaron Dándole la espalda Pero no se preocupe Se lo dieron A Jesús El que estaba Con él Se comía Con él A José Lo vendieron Sus hermanos Entonces No hay de qué Admirarnos Eso va a venir Y debemos Estar conscientes Los que conocemos Las escrituras Pero En vez de estar Viendo y sufriendo Por aquellos Que nos traicionan Demos gracias Por aquellos Que son fieles A Dios Demos gracias Por aquellos Que son Fieles a Dios Y que permanecen Ahí en las buenas Y en las malas Y que muchas de las veces No tenemos palabras Para reconocerlos O nunca tomamos Un tiempo Para decirles Gracias Gracias por ser Un amigo Pero un amigo De los amigos Fue la familia Gaona De Arroyo Grande Sí Ahorita se lo vamos A prestar Porque después Está difícil Quitárselo Oiga Yo los vi Llovar con usted Los vi Verse como hermanos Los vi Comer El mismo plato Claro Sí Bueno No alcanzarían Las palabras ¿Cierto? Los vi llorar Con usted Reír Con usted Hasta Jugar ¿Verdad? Porque es una familia Con mucho humor Que queremos mucho Y apreciamos mucho Gracias Por enseñarnos A ser buenos amigos Platicando Con algunos De ellos En especial Con hoy Platicamos Que La amistad De ustedes Sincera Nos dejó Huellas Muy limpias Y muy marcadas Leía la historia De la antigüedad Que hubo un guerrero Muy famoso Ganaba Batallas muy grandes Con poquitos Con poquitos soldados Vencía A diez veces más Que ellos Y en una ocasión Y en una ocasión Le preguntaron ¿Cómo lo haces? Y él dijo Es que Cada vez que me voy A enfrentar A una batalla Recuerdo a mi padre Mi padre Fue un gran guerrero Que ganó Muchas batallas También Y cuando El temor Quiere venir a mí Vengo la foto De mi padre Me recuerdo A mi mente La imagen De mi padre Y digo Yo seré como él Puedo decir Y ojalá Voy a hablar por mí Y ojalá Sean las palabras De todos sus hijos Tanto hijas Como hijos Yo quiero ser como usted No quiero defraudar La confianza De nadie Que Dios Nos ayude A no defraudar A nadie Yo escribo Una oración Personal Que tengo Enfrente de mi Escritorio En la oficina Que consta De tres frases Una de ellas Es Dame fe Para siempre Espera de ti Hazme responsable Para no defraudar A nadie Y para ser Un buen amigo Se me hace Que ser responsable Para ser Buen esposo Se necesita Ser responsable Para ser Un buen ciudadano Se necesita Ser responsable Cristo Enseñó La responsabilidad Pedro Vete al mar Saca un pescado Y va a ver Para que pagues Los tributos Que esto se caiga Aunque él Por ser dueño De todos Debería estar Excepto De todo eso Pero dijo Para no darme Que hablar Vamos a pagarles Aunque todo Es medio Dios quiere Mis hijos Mis cuatro hijas Y los diez Que vienen Varones Se vale Hablar por fe ¿No? Así se vale Puedan decir Lo mismo Dios quiere Me falta uno Para hacer Lo que la escritura Dice Bástale a la luz Como el maestro Pero bueno Está bien Aunque no le llegue Esta año Quisiera darle Tiempo Al pastor De Taylor Y al hermano De Israel Para que dirija No más palabras Si yo no sé Si usted quiera Darles oportunidad Primero a ellos Y después Habla usted O usted Y luego a ellos ¿Cómo ven? Ok Muy bien Dale el micrófono A la mano Por favor Esa ya Muy bien Señor Un hermano Lo que decía Nuestro hermano Cerca de La familia Caona Pues creo que Que es uno De sus hijos Tanto de Uno como de otro Y quiero decirles En cuanto Le vano Conza Muchas veces Ya está Ando él Muy delicado De salud Y sabía que Que iba a hacerle La misión Y me decía Hermano Que va con usted Voy solo Y si no Lo dejo solo Me voy con usted Allá hermano Andamos Encerro A veces Andaba él Poniéndose La ¿Cómo le llaman Eso? Que se ponía Cuando están muy graves Insulina Él mismo Se inyectaba Se ponía delicado Ya por allá Pero otra vez Cuando volvía a salir Él decía No lo dejo solo Yo me voy con usted Pues hermanos Alguna vez He visitado Su panteón Del hermano Conza He dicho Aquí al señor Aquí están Sus huesitos Sus huesitos Un día Se van a levantar Para irse contigo Y lo traen Los hermanos Y no me voy A Hustos Y no voy Al panteón Donde está El hermano Chano Y digo Lo mismo señor Estos huesos Que están aquí Se vayan al momento Que tú vas a tocar Las minas trompetas Y se van a levantar Y vamos a estar juntos Allá en el cielo Con Conza Y con el hermano Chano Un día me decía Su esposa El hermano Chano Dice hermano Mi esposo Dice Se fue con el señor Pero Gracias a Dios Que aprendió De usted A dar más De lo que tenía Es una verdad Pero estoy seguro Que un día Nos veremos Del cielo Con nuestros hermanos A nombre de Cristo La honra Y la gloria No sé si Puedo tomar más tiempo Pienso que el hermano Yo me quiero ¿Vale? 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 A nuestro hermano Ángel ¿Y a qué más? ¿Vale? ¿Vale? Primero el pastor ¿Vale? Primero el pastor Antes Disculpe hermano ¿Eh? Usted se viene Y vienen las cosas A la mente Hermano Ángel Antes de que muriera Hermano Chano Siempre dijo Hermano Yo estoy en el camino Estoy en el partidero Y quiero que Con usted Consultemos ¿Quién me va a sustituir? Yo le dije Hermano Hermano Ángel Estamos de acuerdo Hermano Yo también así Yo me lo he puesto En el corazón Y doy gracias a Dios Por nuestro hermano Ángel Que le está sirviendo al Señor Con todo su corazón Con toda humildad Tanto él Como su familia Y quiero decir Yo he estado orando Por ustedes hermanos En cada una de mis oraciones Digo Señor Bendice a Taylo Bendice a la iglesia de Taylo Bendice a nuestro hermano Ángel De una manera muy especial A su familia Para que puedan seguir adelante Con tu obra bendita Y creo que Nuestros oraciones Están dando resultados Nuestros hermanos Están dando firmes Y decirle adiós De una manera Especial De una manera sincera Hermanos Con su testimonio Y en todas las áreas Dios bendiga A nuestro hermano Ángel En gran manera Quiero que sepan A metí A los hijos De la hermano Conza Para que sepan Los hermanos De quien está hablando Nuestro hermano Benjamín Ellos tres Son los hijos De nuestro hermano Conza Muy amigos De nuestro hermano Benjamín Que Dios les bendiga Hermanos en esta hermosa Hora Este En realidad es un gran privilegio Una gran bendición El estar aquí Y yo no sé Cuántos se estén gozando Con esto hermanos Tal vez para alguien Yo no sé Yo no sé Yo no sé Cuántos Estén de acuerdo En todo lo que se ha estado hablando De hermano En realidad yo creo Que no hay palabras Hermanos Para agradecer a Dios Todo lo bueno que Él es Para nosotros Nuestro hermano Benjamín Nuestro hermano Benjamín Es un gran cierre Por hermanos Amén Que ha dado su vida Hermanos A la obra Hermanos Yo meditaba Yo meditaba en todo esto De todo lo que se ha Se ha compartido Y decía El hermano Bull Que el hermano recibió Muchas ofertas Tentadoras Del enemigo hermanos Ofreciendo Cosas pasajeras Porque lo de este mundo Es pasajero Pero yo meditaba hermanos Yo creo que Cada uno de sus hijos Ellos deben estar orgullosos De sus padres Y que Les ha dejado Un legado que Yo creo que es más grande Que cualquier otra cosa Que les puede haber dejado Materialmente hermanos Lamentablemente Muchas veces Cuando hay Herencias Terrenales hermanos A veces Eso en vez de Unir la familia Eso los separa hermanos Amén Porque empiezan Las envidias Pero Yo creo que Que en esto Que el hermano Les ha dejado Yo creo que esto Les une hermanos Porque les ha mostrado El camino verdadero Y yo creo que Ha dejado Un gran testimonio hermano No nomás a su familia A nosotros hermanos En realidad El hermano sabe Cuanto Le amo Yo se lo he dicho Como está nuestro hermano En vida Yo creo que el hermano Nos ha amado hermanos Con un amor Grande hermanos Que no tiene medida Y que En realidad hermano Yo creo que no No vamos a poder pagarle hermanos Pero usted tiene Su premio hermano Apenas Ahora que veníamos Para acá Para Tulsa Escuchaba un canto De Realmente no sé Ni quien canta ahí Pero parece que es Este Paulino Bernal Si no me equivoco Es él Y este En ese canto Él hace Hace una petición A Dios Y le dice Y le pide Un palacio Por la calle Principal De oros Que está en los cielos Él está pidiendo Ese palacio Y yo cuando lo empecé A escuchar Yo pensé que Lo estaba pidiendo Para él Pero no era para él Ese palacio Que le estaba pidiendo A Dios Era para el joven Que le había hablado De Cristo Yo creo hermanos Tal vez Nuestro hermano Benjamin Aquí no hizo Gran fortuna Materialmente hermanos Pero yo creo Que ha hecho muchísimo El hermano Bo Hablaba de De siete iglesias Establecidas Usted Usted se da cuenta Hermanos ¿Por qué tanta lucha Del enemigo Para perturbarle Hermanos Para tratar De ganarse Hermanos Porque el enemigo Sabía Que iba a tener Una guerra grande Con nuestro hermano Benjamin Pero Dios Le ha dado la victoria A mi hermano En todas las cosas Dios Le ha hecho Más que bendición A nuestro hermano Y Y pues yo sé Que hay mucho Que decir Hermanos Amén Hay mucho Que decir Pero Yo creo Que el tiempo No nos No nos Alcanzaría Hermano Yo creo Yo creo Que podíamos Estar Hasta las Cuatro Y media De la tarde Que se va A tener El otro El otro Evento Aquí hermanos Y no acabaríamos Pero yo sé Que algunos Ya tienen Hambre Hermanos No tienen No tienen Oh que bueno Que bueno A lo mejor Están Ayunados Amén Dice Aquí algo Que quiero leerles Hermanos Dice Entonces digo A sus discípulos A la verdad La miez es mucha Para los obreros Pocos Rugar pues Al señor De la miez Que envíe Obreros A su miez Yo meditaba En este En este Versículo Hermanos Y Yo decía Rogar a Dios Para que envíen Más obreros Como nuestro hermano Benjamín Hermanos Que Estas Personas Hermanos Dice nuestro hermano Vuelo Entrega El todo De sus Vidas Hermanos Por la obra Yo hablaba Un poquito Con nuestro hermano Bufrano Ayer Y decía Hermanos Aquí Hermanos En este País Es fácil Hermanos Servir a Dios Ciertamente Hay luchas Hay pruebas Y de eso Todo Te va a ver Pero nuestro hermano Bufrano Hablaba Al principio De De la gran Fuboreza Hermanos Por la cual Ellos Pasaron Hermanos Y Y tener Hermanos Que Ir A predicar La palabra Hermanos Para eso Hermanos Yo medito en eso Y para eso Se necesita Realmente Amar Hermanos La obra Hermanos Amar Las almas Perdidas Hermanos Amén Porque de otra Manera Hermanos No nos van A interesar Yo soy testigo De que El hermano Hermanos Cuando Se empezaron A abrir Las obras Hermanos Hay muchas Sobras En México Partes Donde La palabra De Dios No la aceptaba No permitía Hermanos El evangelio Hermanos Y gracias a Dios Dios usó A nuestros hermanos Para abrir Esas obras Y que hoy Hay iglesias Establecidas En aquellos lugares Hermanos Amén Hay iglesias Establecidas Donde se está Tringando la palabra Y que El fruto Hermanos Se está viendo Hablamos con el hermano Por seguida Hablo con él Por teléfono Y él dice Que la iglesia De Arroyo Grande No crece Hermanos Este Pues como va a crecer Hermanos Nomás Están Apenas Están Y luego Venemos Para acá Pero La obra Está hermanos El trabajo No ha sido En vano Hermanos El trabajo No ha sido En vano Dios Tiene propósitos En cada Un de nuestras Y Dios Los va a llevar A cabo Hermanos No quiero Quitar Tiempo Hermanos Yo tengo Yo espero Tener una oportunidad Allá en Taino También hermanos Vamos a seguir Con esto Porque esto No se termina Solamente Quiero leer Un versículo Más Hebreos 13 Si lo puede Poner hermanos Hebreos 13 Parique 7 Hermanos Si pueden Ponerlo Ahí está Y este es Para todos Hermanos No lo más Para los que Ha sido Pastor Nuestro hermano Benjamín Dice Acordados De vuestros Pastores Que os hablamos La palabra De Dios Confiderar Cuál haya sido El resultado De su conducta E evitar Su fe Amén El hermano Dicía No estamos Haciendo Nada Fuera De orden La Biblia Nos dice Hermanos Que le demos Honra A quien honra Se merece Hermanos Y yo creo Que nuestros hermanos Son dignos Hermanos De que les Reconozcamos Hermanos Como lo que Ellos han sido Amén Acordémonos De ellos Hermanos Amén Acordémonos De nuestros Pastores Hermanos Que nos han Hablado La palabra Hermanos Yo así Les voy a dejar Hermanos Les digo El tiempo Va avanzando Yo no quiero Cansarles Yo sé Que hay más Participaciones Y me dijeron Que solamente Casi pasara Saludarles Hermanos Así es De que No quiero Buscar Hay que Suspectarnos También hermanos Yo me estoy Buscando Dios me Bendiga Pueblo de Dios Dios bendiga A mi hermano Benjamín Y una vez más Hermanos Le amo Con todo Mi corazón Dios le bendiga Hermanos Aleluya Antes de que Queremos acá Saludarles A los hermanos Israel Voy a tocar Los frutos Así rapidito En su momento Le vamos a dar A la micrófona A usted También Para que hable A ver Si es cierto Tenemos todo En un programa Y ahorita ya Vamos a llegar A usted También Para formar Para formar Esas iglesias Se experimentaron Momentos Gloriosos Muy gloriosos Pero también Muy peligrosos Demasiado Por ejemplo Más de una ocasión Le dijeron No vuelvas acá A predicar Porque la otra vez Que vuelvas Te voy a matar Y muchos Y le dijeron No vayas De a mi Ese es matón Te va a matar Ha matado Muchos Y usted dijo Yo voy a ir Y se fue Sorpresa Cuando llegó Estaba atendido Aquel hombre Y más de una ocasión Que momentos Tan gloriosos No por la muerte De él Sino por la manifestación De Dios Que Dios Cumple su promesa Que precioso Eso Por eso digo Que se necesitan Hombres de valores Hombres de valor Como usted El coro Del recorrido Que le propusieron Decía Hombre de mucho valor Le consta Esposa E hijos Eso nos consta A nosotros Y a todos Los que están A sobrevivir Que precioso Es el Señor Por ejemplo También En momentos Muy peligrosos Cuando tuvo que ir A sacar heridos A exponer su vida Donde Donde la misma familia Del herido Dijo No Que se muera Pero usted dijo Lo voy a sacar Por eso La vida dice Que en todo tiempo Ama a mi amigo Y que hay momentos Es como el hermano Y yo puedo decir Que a veces Es más que el hermano Un amigo Porque hay hermanos Cobardes también Y usted fue Y salvó la vida De personas Que preciosidad Por eso puedo decir Que es oro calado No estamos Hablando Como Quieras divinas Hablamos De lo que hemos visto Claro que sí Un gran escritor De los Estados Unidos Escribió Para que haya Un gran hombre Tiene que haber Detrás de él Una gran mujer ¡Amén! ¡Era una gran mujer! ¡Impreciosa! ¡Aleluya! Miren hermanos Que chulada Todas las historias De ella Ahí vamos Para allá Tener valor En una ocasión Un hombre intoxicado Llenos De Su cuerpo De droga De alcohol Cayó a la casa A nuestra casa En el estaba pequeño Con una verdugía Yo no sé Quería matar a todos O a alguien en especial Yo no sé Pero Recuerdo que Viene intoxicado él Y con la verdugía Aquí en la mano Y usted ¡Sin nada! Y sin golpes Y sin nada Solo mira Por favor Angelito Mira Angelito Por favor Y yo decía No, no, no Otro No, que los voy a matar Que Acaso Nuestra religión Y que Ustedes Evangélicos Y que Y así con la verdugía Yo decía Yo detrás de usted Y esto ¿Y esto? ¿De dónde sale este valor? Pero ese valor Solamente Cristo Lo puede dar De veras De veras Que le gustó Tener valor Gracias por todo ello Amén Aleluya Hubo momentos Muy gloriosos Como hemos dicho Por ejemplo En aquella vez Cuando novia Era necesario La gasolina Para alumbrarse Y por ningún lado Usted fue al templo Depositó En el altar Cuatro litros Cuatro litros Vacío Y le dijo Señor Yo he hecho Yo he hecho Todo lo que Está al alcance Eso comprueba Que Dios siempre Ha requerido El elemento humano Para que el elemento Celestial Espiritual Se manifieste Y usted esperaba Que Dios le dijera Julanito tiene Ve a pedirle a él Algo así Pero para su sorpresa Cuando acabó de llorar Alzó el bote Y llenito de gasolina Gloria Gloria Dios Aleluya Gloria Poderoso Gloria Que preciosidad Guau Quiero dar rapidito Si En lugar A Eloisa Tiene unas palabras Para usted Eloisa Ven corriendo Porque si no El tiempo se te va Rapidito Rapidito Quiero que se preparen Las niñas también Para que Traigan el acróstico Que traen Después de Lorisa Y después de La niña Se le van a tener Un momento Para que Yo les traigo Unas palabras A ustedes Espero que les guste Para los dos Dice así Hoy es un día especial Un día de celebración Pues hace no muchos años Nació un pastor Su mamá Al recibirlo En sus brazos Llena de orgullo Lo abrazaba Y contemplaba Mas ella No se imaginaba Que a un pastor Parió Ya todo Ya todo lo tenía Preparado El señor A una hermosa mujer Encontró Y su ministerio Empezó Pastor Todos en la congregación Le agradecemos A Dios Pues no sabemos Por qué Pero él Con usted Nos premió Con su vida Con su amor Muchos anduvimos Como ovejas Sin pastor Y el espíritu santo A esta congregación Nos dio Queremos decirle Que sus pruebas Sus esfuerzos Han dado frutos A través De su aflicción Nos ha enseñado Con su ejemplo El amar a Dios Tener presentes Que Dios Siempre debe ser El primero En nuestro corazón Tienes blancos Los cabellos Y arrugas En tu cuerpo Pero hay sabiduría En tus años La producida Por alegría Tristeza Y por daños Arrugas Por los momentos Más felices O por aquellos Que han Dejado cicatrices Por el dolor Acumulado O los errores Cometidos Por haber Hecho hermano Al enemigo O por haber Perdido Al mejor amigo Sabiduría Que brota En tus palabras En forma De consejo O regaño Advirtencias Que deben ser Tomadas En cuenta Y no A la ligera Y no a la ligera Haces lento El hablar Y poco a poco Disimulas Las fuerzas También haces Que aprendemos Que aprendemos A escuchar Por eso Abuelita Abuelito No te preocupes Si te vas quedando Sin dientes Sigues siendo El más valiente Que siempre Admiré No te preocupes El llano Caminar A prisa Así nos Tardamos más En llegar A nuestro destino Y podrás Y podrás Contarme Más historias De cuando Eras niño De aquellos Tiempos Mejores Que recuerdas Con lágrimas No te preocupes Si hablas Despacio Que escucharte Mucho tiempo Necesito Que para vivir Lo que has Vivido No sé Si la vida Me alcance Los quiero Mucho Mi abuelito Es amoroso Mi abuelito Es bueno Mi abuelito Es el único Mi abuelito Es ejemplar Mi abuelito Es lindo Mi abuelito Es íntegro Mi abuelito Es tierno Mi abuelito Es un hombre de oración Te queremos Abuelito Te queremos Gracias 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 Pues quiero decirles Que Pues también Me dan ganas De llorar Porque estoy Enfrente De esta mujer Y este hombre Que están grabados En mi corazón En mi mente Y por ahora Nomás los voy a Saludar a ellos Después los saludo A ustedes Tengo tantos recuerdos De esta mujer Tan dulce Me recuerdo Como algo Que yo guardo En mi memoria Cuando ellos llegaron A Arroyo Grande Yo no sé Tendría yo Escasamente 6, 8 años Que llegaron Allí a la casa De nosotros Pero ellos No llegaron Buscando Quien les diera Llegaron Buscando A quien ayudar Y Quiero decirles Que ellos Han impactado La vida de nosotros De una manera Tan grande Cuando nosotros Éramos niños Llegábamos a la casa De la hermana Si no estaba La hermana Ella nos atendía De una manera Tan especial Como a sus propios hijos Que cosa no nos daba De comer La hermana Que cosa no nos daba De atención Una mujer tan dulce Que recuerdo Que se desvivió También por el Evangelio Y eso queda Muy grabado En mi corazón Yo le agradezco A la hermana Por ser una mujer Tan ejemplar Tan luchadora Una mujer Que soportó Tal vez Tiempos difíciles Pobreza Tiempos de Enfermedad De dolor Pero la tenemos Aquí Y quiero decirle Que la amo mucho Y le doy muchas gracias Por ser tan ejemplar De veras Está en mi corazón El hermano Benjamín Hermanos Es un hombre Que A mi Me ha impulsado Mucho Él fue El primero Que me introdujo A que Yo no sé Tal vez yo nunca Le voy a llegar Ni a sus zapatos De la estatura Que él llegó a hacer Él me enseñó A que fuéramos A las misiones Él me enseñó A que yo Intentara pasar Y tomara El púlpito Él nos enseñó El valor Sobre todas las cosas Pero sobre todo El amor de Dios Es un hombre Que mi papá Nos enseñó A respetar Amarlo Un hombre Que cualquier cosa Que necesitáramos Que no Podía darnos Él Si no lo tenía Lo conseguía Al igual Sus hijos Están grabados En el corazón De cada uno De mis hermanos Y mío Porque Siempre nos miraron Como hermanos Yo no sé Le decía al hermano Bull Que ustedes Los amamos Como hermanos Como padres A ellos Y sabe Todas las cosas Que necesitáramos Íbamos con él Y esta historia Que les voy a contar Me recuerdo Hace como 17 años Que yo me iba a casar Y yo le tenía miedo A mi suegro De ir a pedir la novia Digo a mi papá Este Si podía acompañarme A pedir la novia Y que creen Que fue con nosotros El hermano De Javier Ese hombre Mi suegro Que Un gran hombre También Gracias a Dios Por él Era un hombre De De valentía De los que cargaban Pistolas Y yo no sabía Como decir Yo no sé Que le dijo El hermano Dos o tres palabras Y a la semana Nos casamos Yo no sé Que le diría Al suegro Que Este Ya cuando menos Ya estábamos Comiendo Cenando ahí Pero Eso se me quedó Grabado Dice Papá Nos vamos a llevar Al hermano Benjamín Y yo digo Oh la tenemos hecha Entonces Porque Él Yo no sé Que Hermano Yo creo que Dios le dio Un don para todo Y este El hermano Benjamín Este Me dijeron Que el hermano Lo saludara Pero sería injusto Que el hermano Lo saludara Quiero decirle Que lo amo Gracias por su Gran valor Por su gran ejemplo Porque usted es Ejemplo de integridad Ejemplo de fidelidad Ejemplo de sufrimiento Pero sobre todo Un ejemplo Que usted siempre Nos marcó Que se podía amar En todo tiempo Gracias porque Usted marcó Nuestra vida Y yo estoy seguro Que el corazón Donde mi papá Donde está Usted Ahí está Grabado Porque mi papá Yo nunca Escuché que Se expresara mal De la hermana Ni del hermano Porque yo sé Que él demostró Realmente Que el amor De Dios Sobrepasa Todas las barreras Y quiero decirle Que les amo Y agradezco A Dios Todos los días Por la vida De usted De su esposa De sus hijos Y yo quiero Saludarlo De cerca También Yo sé Que todos Anhelan eso Aplausos Aplausos Dios bendiga Dios bendiga El hermano Irla Brazos fuertes A la iglesia Sera de Pé Que le bendiga El hermano Irla Con familia Se viene todos A las 4 y media La graduación El hermano Irla Va a ser el predicador Al rato A las 4 y media Acá lo esperamos A todos Pero no estamos Despedidos Ya está Casi Por despedirlos Ya casi Durante todo este Tiempo En ministerio Hubo cosas Chistosas Hubo cosas Peligrosas Gloriosas Pero también Hubo unas chistosas Porque usted Era hombre de humor Aparte de ser Hombre valiente Y quiero tocarlas Así Y rapidito Y rapidito Para que la congregación No se nos Por no No se nos Amura Por ejemplo ¿Usted fue Que me dijo Eso? ¿Eh? Lo que voy a platicar Eso Estoy mal Me corrido Cuando nació Señorito Número 10 Había nacido Puro guapito Así como Mi hermano Ahí Como mis hermanos Allá Había nacido Gapito Como mis hermanas Y que nace Peñetito Pobre Jocín Y la nariz Es como pinocho Casi Y que nace Y Ándale Ney Escóndelo Allá Mételo Allá En el cuarto oscuro ¿No me escondieron? No A ver Entonces ¿Qué dijo? ¿Que me escondieron? Oh Ella fue la que dijo No sé Y que lo esconden Allá Estaban Y ahora Y lloran Los coros Y las órdenes eran que Lombo sacaron Tres Que se quedaron Bueno Son cosas chistosas ¿No? Que podemos recordar ¿Quién era? ¿Aquí me escondieron? El amor Amén Pero pregunte La cara ¿Quién es el más Guajadora De todos los hijos Que tuvo usted? Uy De sentir familia Por ejemplo Aquí voy a descubrir Ahorita se va a dar cuenta De eso Cuando se enojaba Porque Samuel Tito Parecen Tito y Samuel Para la congregación Gracias Parecen ¿Verdad? Gracias Pueden aceptar Estaban pequeñitos Como que Seis años Y en la hora De descanso En el trabajo Decían Vale 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 Eches Eches Una luchita Y los guanches Se la renuncia Y el pito Te rindan No Y el otro Y te rindan No Que se rindan Y usted ahí Pues órale Órale No te rindan Y llegaban bien En los lados Y mi mamá decía ¿Pero cómo es posible Que vengan así En los lados? Y yo decía Raquel Deben de trabajar Pobrecito Tenía que lavar Esa ropa ¿Pero no? ¿Pero no? Besos ¿Cómo no podemos decir Que es una gran mujer? Aquí Sí Se tenía Muy valiente La otra cosa Chistosa Estábamos comiendo Debajo de un árbol Debajo de un árbol Debes que yo me recuerdo Si duda Había mucho más Estábamos comiendo Debajo de un árbol El Samuel Era el comidero Y en ese tiempo Pues comían en casa O así acostumbrábamos Nosotros Para que ya no comieran Acá En el potrero Mientras nosotros comíamos Él se hacía cargo De los animales O algo así De la yuca Pero en esa ocasión Usted le dijo ¿Ejo qué era ese taco? Y Samuel dijo Sí Entonces usted le prepara Un taco Estaba así Y pum Una culebrota Que daba arriba El árbol Bendigo Dejó caer Su bendición En el taco Y entonces Ah Esa culebra Me bendigo Conoce la otra palabra ¿Verdad? Que todos conocen Y entonces Y entonces Te vas a hacer culebrito Y mañana Cuando ves O ves que llevo Un poco Sí Es que andaba Ya era mi padre Y te piensas Te voy a hacer culebrito Como se acuerda? No quiero ser culeo Uuuuuh Nacho No Llore Llore Que así vas a hacer culeo Y No Es bonito Recargar las cosas Tistosas Que pasamos ¿Verdad? Bueno Oiga Y a ver ¿Esta qué tal le parece? Cuando estábamos trabajando y andábamos trabajando en el campo porque usted ya estaba grande usted se iba a la zonjita y entonces yo iba atrás de usted y usted decía no mi hijo cuando yo tenía que ir yo no estaba a descanso yo iba a la zonjita porque yo estoy viejo pero la zonjita está acá cuando llevábamos a la casa usted se bañaba se peinaba y más de una ocasión yo miré a mi mamá que pasaba de perros sueltos y usted le dice todavía estoy ¡chavo! este chavo todavía está a pollo y entonces decía yo ¿y llora? ¿bien lo entiende? el trabajo está bien cuida que está a pollo es de cabeza ¿verdad? ¡ay no lo gusta y callada! yo me acuerdo usted llegaba los jueves de de identificar las palabras en el lunes martes, miércoles y jueves los jueves como a la noche de la tarde ya sabíamos mirarlo pusimos una trabajada con el hermano Cosa y sus hijos y yo para tu madre para que te conozca lo que me decían no, a ver no, yo y yo no vamos en medio de la misma un miércoles como a eso entonces de la tarde entonces pues ¿quién nosotros somos? quiero confesar aquí que no era la primera voz yo solo soy la segunda y que se arranca él con una camioneta gris con placas de California y yo que me le pego con la segunda pero para nuestra sorpresa cuando empezamos a ver un bulto allí la abría pues no era más y menos que usted queríamos que la tierra se abriera y que nos tuviera amigos y luego dice usted amigos ¿quién número es ese canto? no era la primera voz gracias a Dios que ya no cantamos eso gracias hubo tiempos de obedecer a Dios a ciegas al igual que Abraham recuerdo aquella vez que usted dice que usted era lo único que traía y yo le dijo dale mucho que es ese anciano y usted dijo no, no, no mi familia me está esperando tengo un pacho flaco allá que me espere que quiere algo por lo hielo me sale a encontrar estoy hablando de rey flaquito y de repente Dios le dijo tienes que amarlo y usted no quería pero último agarró lo doy pero para su sorpresa de usted para su sorpresa de usted y no hay tiempo para relatarlo pero usted llegó con comida frutas a la casa y lo triple de lo que usted había dado a la casa wow que bendición no hay tiempo para relatar como usted eso porque el tiempo lo está ganando pero ¿es verdad eso? si que le he hecho más cosas que bendición Dios ha sido fiel siempre que bendición gracias por ser adiós si hubiera en el secreto en el caso de José si hubiera un secreto para usted para guardar la santidad en el caso de José el que fue venido por los hermanos fue ¡corra! ¡corra! cuando José corrió nos vino la tentación para guardar la santidad hay una palabra así en concreto que usted pueda decirnos o nos pueda recomendar que tenemos que hacer para guardarnos santos para el Señor en el caso de José no creo que José les diría ¡corra! no se lejen alcanzar por la tentación usted diría una palabra o diría la misma de José la misma palabra de José quiero decirle muchas veces el diablo presentó mujeres queriendo hacerme caer yo le decía hasta nada yo tengo la mía la única y ni de joven me gustó tener dos o tres novias sino una sola porque la Biblia así dice oiga joven vio Dios al hombre Adán y dijo no es bueno que el hombre te sobreré una ayuda y dos y pues yo cogí a mi esposa para que fuera mi ayuda y yo no podía afectar ninguna otra mujer fuera de mi esposa es lo que siempre le digo a algunas mujeres que me atentaron soy el diablo para atentarme tengo una esposa y solamente soy para ella y ella para mí déjselo yo un momento un aplauso al señor le pregunté lo que me dijeron me llamó la atención la relación que tenía él fuerte con su esposa y le pregunté dime un secreto yo te dije a él dime un secreto en tu matrimonio cuál sería el secreto en tu matrimonio para mantenerse fuerte y él me dijo en mi matrimonio el secreto para mantener un matrimonio fuerte es saber escuchar saber escuchar y alguien más dijo solo escucha no trates de comprender porque comprender a una mujer entonces tú lo dijo algo difícil y si a veces es un poco difícil por ejemplo en una ocasión mi esposa me dijo vamos a comprar trampas para para tita que está en el garage y yo dije no derecho a vivir dijo no no vamos a matarla y al fin pues de tanto vamos compramos una trampa y la pusimos en la noche cuando llegamos la hallamos allí y dijo gran gloria ya cayó le dije ok yo te la voy a matar ay no la mate tiene tiene a veces a veces hay que escuchar porque a veces entenderlas es un poco difícil ¿verdad? pero pero en el matrimonio en su caso de usted ¿cuál sería la palabra así en concreto? él en su caso dijo hay que saber escuchar a la esposa en usted ¿cuál sería? ¿hablar alguna palabra o lo mismo? escucharle tomar en cuenta sus opiniones tomar en cuenta la opinión de la esposa analizar si es correcto o no lo que ella está diciendo y a someterse al final la última palabra tiene el esposo si el esposo dice pues la esposa tiene que ser así aunque el esposo no esté muy de acuerdo tiene que aceptarlo porque la última palabra lo tiene el hombre o sea que si la opinión es buena de la esposa y es razonable ¿por qué no? hay que hacerlo aceptarlo claro claro y reconocer esos son los hombres de Dios ¿verdad? sí porque al cielo no entran los machistas no, si no estamos no estamos viviendo una vida agradable de Dios aunque si le quieras o no quieras entonces es así te parece bien y si no de todas maneras se va a hacer así pero acá hay pur hombres de Dios que toman en cuenta a las esposas un aplauso al Señor por los hombres de Dios ya casi para dejarlo ya casi para dejarlo y pasar con nuestra hermana Raquel como amigo como amigo yo creo que si le preguntáramos a Jonathan diría Jonathan diría bueno como amigo lo que yo les aconsejo es permanecer fiel siempre con David en el caso de que su padre quería matar a David y permaneció fiel con David y fue con la razón de él siempre en su caso usted como amigo daría un consejo en concreto a nosotros como amigos para mantener esa amistad fuerte íntegra para con los demás ¿habrá algo concreto que nos pueda agradecer? un aplauso al Señor por esa respuesta gracias 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 ¿le podría pasar el micrófono a la hermana Raquel? gracias yo le voy a hacer preguntas ahorita como hemos dicho hermanos yo creo fielmente que detrás de un gran hombre siempre debe de una otra manera el gran hombre no llega a ser tan gran hombre en verdad nuestra hermana Raquel ha sido una gran no se oye nuestra hermana Raquel ha sido una gran 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 mujer ¿cuántas de las veces o más bien siempre vimos mucha sabiduría mucha virtud tocando a la economía la economía ya era tan 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 apretada que ministrarla centavo por centavo a lo máximo y ella demostró tener la valentía la sabiduría de ministrar lo poco que había para que alcanzar o sea eso yo creo que nos consta a todos y podemos dar testimonio de la sabiduría que ella tenía yo recuerdo que usted dejaba el dinero lunes, martes, miércoles y jueves límite ella no podía tener un truco de nada más exactamente tenía que ministrarlo ella tenía que hacer grandes sacrificios para que alcanzara pero el jueves se alegraba al ver a su amado llegar a casa y eso nos hacía sentir a gusto también a nosotros a diez horas de la noche cuando la vimos ponerse de pie darse de pie andar cuidándonos viendo que todo está bien tapando a sus hijos y no era uno de los casi siempre estuvimos en la casa y a todos chequeaba de uno por uno que todos estuvieran algunas de las veces también se sacrificaba demasiado por sus hijos cuántas veces la vimos dejar de comer para que nosotros comieramos yo la vi comer yo dije algunos de nosotros en algunas ocasiones le decíamos queremos más y ella me ha impartado un poquito para ella y ella agarraba lo de ella y no lo ponía y ella agarraba la cacerola y eso pegado que estaba en la cacerola eso se lo ponía a ella gracias madre gracias mis hijos también gratis que no sabemos reconocerlo porque también mi padre es comer y a sus hijos morirse de hambre o deseando pero no es el caso de usted gracias gracias por dar su comida a sus hijos y este quedarse con un pegado alguna de las veces con la pura mantequita que es quedado ahí gracias y todo por la obra de Dios gracias por ser tan valiente ya estamos terminando solo quiero decirles que sabemos que la reencarnación existe existe la resurrección pero si la reencarnación existiera si la reencarnación existiera y yo los diera el privilegio de escoger a nuestros padres yo los escogería a ustedes de nuevo no le hace que mi madre me vuelva a esconder no le hace antes de despedir quiero que pase acá la hermana Carmen ven hermana Carmen por favor solo quiero que la conozca la congregación la hermana Carmen es la esposa del hermano Chavo hermano de nuestro hermano Chavo quien ya está con el Señor pero que siempre fue siempre fue un muro y a su esposo también y que todo lo que hemos hablado acá a todo le consta también y ya saben que es verdad gracias hermana por ser tan buenos amigos para con mis padres he estado rodando lágrimas porque de veras que el hermano Benjamín es una persona que no hay palabras como expresarlo porque si daba todo por la obra y este a mi me costa teníamos una misión en Cedicicuero y este y yo me daba cuenta que nada más se iba con el puro pasaje llegaba sin comer porque nomás llevaba para el puro pasaje y este y hay veces que se retrasaba por el por transbordar el camión llegaba un poco tarde y este y en vez de yo ya estaba preparando la comida pero me decía a mi esposa apúrate porque yo me he quedado con el hermano en almorzado el verdad hermano que viene llegó antes del almuerzo y ya me lo amare porque le tenía mucha confianza como si hacía el mal llegué antes del almuerzo porque no había almorzado y es algo que que yo la viro muchísimo y este en una ocasión tuvo un accidente había una campaña en Cedicicuero y lo estábamos esperando se accidentó y este no llegaba y no llegaba y entonces este alguien fue la razón y se fue mi esposo y lo llevaron al doctor y ya llegaron con él ya más tarde y ya venía bien vendado y a las dos manos bueno a los demás pues todos estaban comiendo y el hermano le decía le dijeron pues que salió para comer y pues se le traigan ahí y estaba sentado no, no quiero no quiero no voy a comer no voy a comer y dice mi esposo si, si tiene hambre si va a comer y le arrima pero dijo eso porque no podía comer no podía que te traigan sus manos vendadas del bote ajá y le dice a ver abra la boquita y le tomo banda en la boca y este esos son también y si y yo de veras que lo amo mucho a la hermana lo amo mucho porque yo sé lo que sufrió lo que sufrió porque si el hermano se iba con el puro pasaje entonces quiere decir que también ella se quedaba y con tanta familia no, yo yo la admiro a ella porque con tanta familia y pues si también mi esposo este yo le digo a mi hermano Benjamín que que si mi esposo también este si aprendió mucho de él porque si andaban pues siempre juntos y si aprendió mucho de él también a dar a dar para la obra no le pesaba nada y este y pues gloria a Dios por ello y yo los amo mucho que Dios me los bendiga me los siga guardando y este pues que Dios bendiga a toda la congregación si les parece bien hermanos voy a pedir a los hermanos que pasen y ir a trabajar acá abajo y vamos a dar la oportunidad que cada uno de ustedes si gusta saludarlos hermanos felicitarlos pueda saludarlos darle un abrazo o un saludo hermanos ellos quizás sea la última vez que estén con nosotros así es de que si usted gusta solamente queremos darle esa oportunidad mientras los músicos pasan y vamos a cantar una vez más el corrido de nuestro hermano Benjamín pueden pasar pueden pasar por favor hermanos músicos mientras ustedes los saludan si quieren y ya de aquí estamos despedidos amén acá por favor en medio los que busquen pueden pasar hermanos chau 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 Un buen sisi. 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 Un buen sisi.